Música Bueno, y acá estamos ya ¿La cinta? No, me chupo un huevo la cinta a la mierda ¿Dónde tengo que ir? Sara, Sara, por favor Sara, te quiero ver de vuelta A todos los monstruos de mierda que hay Muéranse Maldita sea Moriste ¿Dónde mierda? Quieres venir a... Maldito bicho de mierda Largo que tengo fuego, ¿eh? Tengo fuego Tengo fuego, ¿eh? No, no sirve También no importa Quería ver si funcionaba Pero por lo que veo no Entonces, ¡corre! 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 Sara ¡Auxilio! 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 ¡Ayúdenme! Ahí, ven de ahí El tipo iba re asustado ¡Corre! ¡Corre! Este lugar es enorme Este lugar es enorme ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¡Trapo, trapo! Mierda, un... ¡Whiskey! ¿Qué mierda esas cosas? Ni idea de dónde estoy yendo Nooo, ya basta No quiero Frentarme a esas mierdas Por supuesto que no están Sí, yo sabía, mirá El juego no se pone en pausa Cuando estás con esta mierda Nooo, hay un maldito huevo Que lanza esas cagadas Me cago ¿Por qué? Concho de su madre Y no van a parar de venir ¿Eh? Me quedé sin bala Tomá ¿Cómo odio estas mierdas? Puta, ya no jodan Ya muéranse Malditas hormigas de mierda Hay otro, ¿verdad? Hay otro esos putos huevos ¿Qué tiró? ¿Qué es esto? Vamos a ver No me importa una mierda Nada, solo quiero irme Solo quiero irme Ya quiero acabar todo Ya, ya, ya Quiero acabar todo Ya Harto de las putas arañas Oh, por favor, por favor Arranca, arranca Dame un respiro Por favor Estoy sudando Sudor frío ya Es un infarto Tras otro La puta madre ¿Eh? ¿Quién me tiró eso? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te me va a tirar un auto? ¿Estás loco? Menos mal que encontré este auto Y me lo agarré Porque si no Si yo estoy en semejante Quilombo No me quiero imaginar Sara De estar remuerta ya Ok, ¿ahora qué? Oh ¿Cómo me voy ahora? ¿Qué mierda son el mapa? Ay, lo siento La cae feo Dispara el dispositivo De la siguiente coche Para hacerlo explotar Sí, pero ¿Qué es esa mierda Que marca en el mapa, eh? No Para un poquito Dejame mirar el mapa Al menos No seas tan hijo de puta ¿Qué es la mierda Que marca en el mapa? Una cueva de araña, ¿viste? ¿Por qué soy tan boludo Y voy de acá, eh? ¿Por qué? Porque veo algo en el mapa Como imbécil Usa un destornillador Escuché para agujerear El depósito de gasolina Sí No tengo Eh, sos hardcore, eh Sos hardcore, eh Ah, te hace el malo, eh ¿Qué te pasa, eh? No jodas, eh Porque te quemo No hago una mierda Hoy, eh Eh, no le hago una mierda Ay, me está jodiendo Quiero saber ¿Qué es eso? Comerá té Ok ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Reunión con la ambulancia ¿Pero qué me marca acá? ¿Qué mierda? Bueno, a cagar Yo me voy a la ambulancia Me voy A donde me marca el coso Yo quiero acabar con esto No sé cuánto falta ¿Cómo falta? Ah, toma la última secuencia Ah, pero está allá Del otro lado Mirá dónde está No, amigo ¿Por qué no saliste, idiota? Ah, ya veo Si o si tengo que dar La jodida vuelta, eh Meto los malditos Que hay allá GPS Sí, mirá Está todo rajado El mapa La coche Su madre Ay, ¿cómo hago Para enfrentarme A todos los condenados Que están allí, eh? Con una pistola Que encima no les hace daño A menos que le ponga Gasolina Pero cuando cargo Se me va Y tengo que estar Haciéndolo cada rato Si no Voy a agarrar un palo Y los voy a cagar al palazo Tengo que que se queden En el piso Y luego ve qué hago O les tiro una molotoba Cuando están muertos En el piso Ahí viene Y agarra el mazo Necesito encontrar Necesito encontrar la ambulancia El parque es enorme Y debió Y debió ser de un lugar Y debió ser Debió de ser Un lugar agradable Antes de que pasara todo esto Por desgracia No estoy solo Tendré que usar Todos los trucos Que conozco Para llegar sano Y salvo Al punto de reunión Quiero decirles que Hace mucho calor Hace un calor Sofocante De en serio Más encima de todo Acá donde estoy yo No estoy para nada fresco Porque tengo un ventilador Al lado Que tira prácticamente Hire caliente ya Porque está toda la habitación Con un calor de la puta madre Tengo la puerta cerrada Obviamente porque estoy grabando Ahora mismo Y tengo la ventana O sea La ventana está abierta Pero la persiana está cerrada Porque el sol Pega directamente a mi habitación O sea que debo cerrar De día la persiana Porque si no Entra todo el sol aquí O sea que está La persiana cerrada Pero la ventana está abierta Igual por esos agujeritos Pequeños que tiene La persiana No entra un carajo de aire Y aparte que afuera No hay mucho aire que digamos No hay viento la verdad Así que aquí Estoy como en un punto muerto En mi habitación Cagándome de calor Más encima del calor Que hace que no te dan ganas Ni de moverte Tuve que pasarme Este juego Por esta parte De este episodio Que fue más largo Que me tuve a enfrentar A un montón de arañas Y que encima me trae un montón Estoy genial Te digo que Estoy como para no volver A grabar en una semana más Con todo lo que hice hoy O sea Mierda Dale Vení Grandote Hijo de perra Tomá Mira tío Que no sé Como mierda Voy a hacer Para pasar esto Ah joder Grandote Yo quiero saber Qué pasó con Sara Le di Le di al otro Imbécil ¿Qué te pasa eh? Tienes miedo Bueno re Toma Quédate en el piso Tú también No rompas No rompas Quédate en el piso No te levantes No te levantes más No te levantes más Listo Es el momento de moverme Es el momento de De ver como Ah Ah No me digas Ya sé lo que tengo que hacer Ya entendí Que tengo que hacer Oh Quiero ese carrito Oh Qué bonito Tengo que derribar la puerta Y la voy a derribar con este carro O sea No le voy a hacer ni mierda Me va a explotar el carro en la cara Pero ahí voy Bueno Ni siquiera un árbol puede tirar Qué mierda es esto Oh Voy a romper la puerta Oh Lo logré Bien Acá no tengo Uy No tengo señal El GPS Se me jodió Quita Como mierda salgo de aquí Ahí volvió Hola amigo No No Dejame en paz No jodas ¿Puedo salir por acá? Oh Gracias Eh Fuck Espérate Muévete No 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 te caigas Salí Salí del auto Salí 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 del auto Yéndome una mierda Carajo Voy para allá ahora ¿Eh? What the fuck ¿Qué es esto aquí? Te oigo Lo que veo debo de Mierda hago esto Zoom 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 Ahí está Máximo Zoom No es que no puedo pasar por ningún lado Boludo O sea Todo Acá está todo roto Todo roto Acá el puente está roto Y acá también Entonces como mierda Aquí debe haber algo seguro Bueno Voy a entrar de vuelta A ver Voy a correr como un desgraciado Uy ya me está siguiendo Fuck Fuck No 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 Por favor No me comas ¿Puedo entrar acá? Ay no Ay no Ay no No me gusta esto No Maldita No 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 Ya La vez que de haber sabido que este puto juego valía de arañas Yo ni en pedo que me hubiese Debo llegar a esa maldita ambulancia Aunque me cueste la puta cordura que me queda Aunque tenga que gastar La concha de su madre Bueno puedo agarrar el coso de sangre El lado derecho de la chaqueta está lleno Ay no me gustan a ese ruido Derecha Es derecha acá Por ahí se Ay no me gusta nada ese ruido Vete No me gusta nada ese ruido Vienes conmigo Vienes conmigo Dios mío Oh Dios mío Bien Siete Seis Te vas Te vas Vengala 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 Algo algo muy feo acá Oh por Dios Esto es una mierda Esto es una puta mierda Boludo Esto es una puta mierda De la concha De la concha de tu madre Ay la puta madre Se van a corte estoy de vuelta Maldito pelo de mierda Que me viene a joder ahora Ay esto no me gusta nada Esto no me gusta nada No es que estoy Estoy en un puto nido Estoy en un puto nido Esto lo quemé Ven acá ¿Por qué mierda no puedo agarrar Equipar? Ah No lo puedo agarrar porque está en el piso El objeto se ha gastado No puedes Que se me gaste el linterno Yo me muevo No 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 jodas Soltá el puto cadáver Le gusta jugar con cadáver A este pendejo Ay yo corro como un desgraciado ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto? Concha de su madre No me gusta nada esta mierda No me gusta nada No mirá esta a mí No podés ser tan hijo de puta Justo ahora eh Dale no seas hijo de puta No jodas ¿Cuál mierda es? Azul no Verde no 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 Ahí está Ahí está Esto es horrible Esto es horrible La concha de tu madre La concha de tu madre Por favor Por favor Me quiero ir Me quiero ir Esto es una mierda Esto es una mierda No escritorio Por favor No jodas Linterna Linterna Si ya me parecía Que me había quedado Sin nada Linterna Por Dios Concha de tu madre Hijo de puta Oh por Dios Esto es una puta mierda Me cago en todo Yo me voy a la concha De su madre No, no Esto es para bajar Esto es para bajar Pará No me toquí todavía Esta mierda Es terrible Que feo Que se puso el juego La puta madre Esto Cada vez peor Eh Dios madre Esto es una mierda Lo que hay Hijo de puta Jota madre Corre 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 Y me viene a joder El pelo Que se me cae la cara De la concha De su madre Justo ahora No, 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 no No, no, no Corre 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 No Really Salí Mierda Maldito Se me cae en la cara Y no veo una mierda Aquí ha de haber algo Tiene que haber algo Ahí es lo que necesito Si no, mira Ah, acá estás Mirá Izquierdo Derecha Izquierda Esta es la izquierda ¿No? Si Soltar pañuelos Soltar vendas Caja Mechero No, las vendas La mierda Las vendas Vení conmigo Vámonos 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 ¿Está por un puto destornillador? Pará O sea Encontré el destornillador ¿Y cómo llego a la ambulancia ahora? La concha de su madre Ay, no, 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 no Está bien, está bien, me voy ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Hijo de puta Acá hay más monstruos No, dejame ¿Qué? ¿Cómo llego allí? Si por acá no puedo No puedo ¿Cómo hago esto? ¿Y si agarro un auto y le paso por encima? ¿Por qué? Está todo bloqueado Ay, hijo de tu madre ¿Cómo mierda hago esto? Voy por un auto Voy a tratar pisándolo con un auto A ver si se abre Es que los únicos dos caminos por donde puedo Y está todo bloqueado de mierdas No, con este autito de mierda No voy ni de joda a abrir eso ¿Por qué no puedo acabar este episodio? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? La puta madre Ya quiero irme A la mierda de aquí Ya no quiero Continuar con esto Pero quiero acabarlo Se me ocurre una idea de mente Vamos a ver si funciona Ya no me queda otra que confiar en mis ideas de mente Mi auto está por hacerse mierda No te choques Vamos No, la puta madre Salí del auto ¿Por dónde mierda entré a este lugar? Por allí, creo Voy a tratar Volviendo todo Agarrando un auto Y saltando el precipicio de mierda Al otro lado Porque al menos allá había una abertura Se me va como trotando El imbécil En lugar de estar corriendo Hasta esos malditos Corren No Pará No me jodas Quitate la concha de tu madre Quiero ver qué mierda de acá Ay, no Esto no va a funcionar, ¿verdad? Y si funciona Me voy a enojar Nada más Por un lado quiero que funcione Y por otro lado no Porque me voy a enojar Había un puto destornillador ahí al lado Y yo entré a una casa Tomá, hijo de puta Por venir a echarme la bola No, esto no iba a funcionar Vamos, qué ojo Está como que Está como Y ahora ¿Y ahora dónde me ponen? ¿Dónde me cargas la partida? Bien, tengo el destornillador aquí Un auto Ya se levantaron los hijos de puta Necesitaría volar todo eso a la mierda Que está ahí Jodiendo Bien Esto Esto debo quitarlo aquí Me parece que así funciona Pero Me fui hasta el maldito lugar Es horrible Horrible Y encontré un destornillador Que el destornillador estaba en la entrada De ese maldito lugar No tenía que ni haber entrado No era ni necesario Vamos para atrás Para atrás No sé ni que hay atrás Por favor Que no me choque nada Bueno, mamá Oye, ya creo que está bien Ahora Vamos con todo Y a ver si Sobrevivo Bien, al menos lo moví Salí de Salí de Salí de Dejá de mostrarme esa mierda La con... Mirá, mirá No jodas Como mierda Salgo de aquí Gracias Te juro que si este juego tuviera cara Se la partería Se la parto de un golpe Me está hartando Me está hartando La puta madre Solo quiero acabarlo Solo quiero acabarlo Pero llevo dos horas en esta mierda Ya casi Ya basta No quiero No me voy a ir de acá Sin acabar este episodio Lo juro por mi puta vida No me voy de acá Hasta acabar este maldito episodio Aunque me cueste Toda la tarde Pero si este juego Sigue poniendo así de complicado Es más de lo que Me está jodiendo De lo que lo estoy disfrutando Salí de mi auto Si, saltan los hijos de puta Ahora Listo Bien Ahora me toca Salí de mi auto Dejá de hacerte el prototype Hijo de puta Volá de acá Volá de mi auto Toma ¿Por qué está esta mierda acá? ¿Por qué es esa mierda ahí? ¿Por qué? Si este se cayó Yo lo vi que se cayó No me jodas Me lo volvió a poner solamente Para que no pueda Pasar esta Dale Querés romper el auto Rompelo la puta Que te parió Ay Me cago en esta mierda Me voy a ir a la mierda Dejá el slow motion Para otro día La concha A tu madre Ay Ya está Si Tuve lo más tranquila Acá Es la zorra ¿Qué te importa? ¿Edoar? ¿Edoar? Sí Algo así Vale Siéntese Y déjeme echarle un vistazo Mientras busca Le doy gracias a ella No es una mierda Su amiga me ha contado Lo de su amnesia Puede ser a causa Del estrés postraumático No me sorprendería Dudo que sea el único Que intente olvidarse De esta noche O sea La tierra se abre Y nos aísla Del resto de la ciudad Dios Ya está No es mi mejor trabajo Pero aguantará esta noche Vamos a ver ¿Qué tiene? Me habré equivocado Déjeme ver Profesor Edward Carvey Investigador De fenómenos paranormales Resolvió el caso Del suicidio De Jeremy Harwood En la mansión de Arceto En 1924 Desaparecido misteriosamente En 1938 ¿Qué cojones? No importa Eh Cicatrices y marcas Gran cicatriz En el lado izquierdo De la cara Será broma Significaría que tiene 100 años Wow Que padre Con razón corro tan lento Infeliz de mierda Ok Soy más viejo Que el padre De Teo A ver Guardar Listo Ya está Hasta acá llegamos Se acabó el episodio 3 Ah Sobre ahora han sido Como 3 videos Del episodio 3 Por Dios Como me costó Como me costó esta mierda A ver El juego estaba muy lindo Hasta que empecé a morir A lo bestia Y aparecieron arañas A montones Y que tuve un fail Tras otro Y más encima De que voy A un maldito lugar Horrible Ok Una mierda horrible Era ese lugar Que estaba lleno de oscuridad Y de arañas Y de cosas Asquerosas Y oscuridad Y oscuridad Y Y encima Fui al pedo Fui Al pedo No se si había otra cosa Más importante Que el destornillador Pero yo encontré Un destornillador Y creí que por eso Estaba ahí Y fui al pedo El destornillador Estaba en la maldita Entrada Donde yo rompí La mierda O sea Me da gana De pegarme un golpe A mi mismo En la cara Nos vemos En la próxima Adios Lose control Of myself When I hear The bass The bass kick